Luis Miguel si va a la boda de Michelle Salas, y acompañado de alguien muy importante, en próximos días se llevará a cabo la boda de Michelle Salas, la cual supuestamente será de tres días de oración, con diferentes ceremonias en Italia, debido a que este fin de semana, Luis Miguel estará en Miami. Estados Unidos supuestamente no podía ir a la celebración de su hija, sin embargo el cantante pospuso su concierto, y además ya había confirmado su asistencia a la boda. Supuestamente, la presentadora Beatriz Cortazar cuenta con información exclusiva sobre cómo se llevará a cabo la boda de la hija de Stephanie Salas, por lo que sabría de primera mano, según los calendarios de la modelo de Luis Miguel, que el cantante sí estará. Debido a esto, está claro que el cantante de la incondicional, no podría estar con el primer arranque de la boda, celebrada el 13 de octubre. Esto debido a un concierto que tendría en Miami, no obstante sí estará en las dos terceras partes que continuaría con la boda, el sábado 14 y el domingo 15, sino que para este último incluso pospuso su concierto. No obstante, para sorpresa de muchos fanáticos, el cantante no oirá solo, oh no señor, ya que no podría estar sin el amor de su vida actualmente, Paloma Cuevas, de la cual también se habría confirmado su propia asistencia al lado de Mickey. El día 14, sábado tarde noche, va a ser la ceremonia, es cuando por fin se va a casar Michelle con su prometido. Luis Miguel y Paloma Cuevas estarán en esa boda, destacaría la información de Beatriz. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para así no perderte nada. Mi nombre es Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.